No 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 Bueno Bueno Venga y te tiro la ulti Porque me apetece Me corro Esa no es la mejor palabra para decir antes de morir Vale este es el plan Este es el plan vale Me tiro con el 3 directo Con la ulti y el 3 directo Y tiro a X No 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 Fuera ulti No No Tío Dejame vivir No No me lo creo Me ha robado el blue Hijos de puta Vale ahora puede ser algo complicado Porque vienen muchos al mismo tiempo Pero si lo gestionamos bien Ya no se curan una mierda En teoría Hay que dejarlos a todos un poquito low No 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 Tú a mí no me timas así, ¿eh? Tú a mí no me timas así, ¿eh? Tú a mí no me timas así, ¿eh? Pero, hermano, ¿y esta timada? ¿Y esta timada en mi sub? ¡Se me ha craseado el juego! ¡Se me ha craseado el juego! Me rindo. Se viene, chavales. Algo que me lleváis pidiendo mucho tiempo, que es el maldito reto de ganarle a los cinco Sylvanus en la máxima dificultad. Todo esto con una serie de normas que os pondré después. Lo hemos hecho durante varios días en directo. Le he dado bastante strays y tal. Y he hecho una recopilación aquí, que le acabáis de ver, de los mejores momentos. Y ahora vamos con una partida que ha quedado especialmente bien. Todo esto está hecho en Twitch. No os preocupéis que va a estar editado, ¿vale? Para darle un toquecito ahí de... ¡Mmm! ¡Cool! De... 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 de Gucci. Para YouTube, ¿vale? Para que lo digiráis un poquito mejor. Y nada más, chavales. Es que de verdad, veníos a Twitch. Veníos, de verdad. Que nos lo pasamos de putísima madre. Hay una comunidad increíble. Si os suscribís, apoyáis de la mejor forma posible al canal y entráis en el sorteo de las 8000 gemas. Que va a ser ya. Va a ser ya en cinco días. Seis días. Cinco días, me parece. El día 30. Se sortean 8000 gemas. Así que no lo dudéis. Veniros. Vamos con el reto de los Sylvanus. A ver si pasamos un rato divertido. Y darle like al vídeo, hombre. También. Y todo eso. De hacer todo. Cerro todo. Que no os cuesta. Que es gratis. Menos lo de suscribirse. Eso no. Pero. Hácelo también. ¡Ja, ja! Pero de momento, tío. Qué mala suerte. Joder. Parecen mis equipos de ranked. Esto es mierda. Me toca. A ver. Es que la del Hachiman la tenía hecha ayer, tío. Y me timaron. Que se me cayera la partida cuando ya estaba hecha, tío. Lamentable. Vale. A ver. Ahora toca un Muller. Ojalá que no. Menuda mierda. ¡Es peor que un Muller! Bueno, pero es un ADC. Voy al baño. Casi me rompo las gafas contra el marco de la puerta. Me acabo de pegar un castañazo. No me he hecho daño, pero le he pegado con todas las gafas, tío. Pensé que me las cargaba. Estaba pensando en ADC. Hacerme una Gilded. Para por lo menos tener oro, tío. Y... Creo que voy a ir con... Bueno, con stacks de vida. Que los de robo de vida los necesitamos sí o sí. Ya lo sabemos. Y esto es un AX. Sobre todo en las bits. Es complicado timiarlas. Voy a hacer lifesteal rebotes de golpe. Que eso funcionó muy bien. Es un Rage. No, no, no. Pero hay que centrarse en pusear. El problema al principio es pusear. No matar. Matar nos da igual. Matar hasta que no tengamos... Executor no mueren. Eso ya lo tenemos más que comprobado. ¿No hemos limpiado ni siquiera con la ulti? Al menos este tiene sustain. Me he cagado muy fuerte, eh. Ojo, ¿me pueden dar aquí una Gild? Este se muere, ¿no? ¿A quién está haciendo notar en la torre? A este. Por lo menos perder la... La torre, pero a cambio... Bueno, vámonos de aquí. Dejar que me peguen, tío. Y por lo menos rascar kills, tío. Mira, por ejemplo, este. Este se muere. Voy a intentar... ¡Venga, hombre! ¡Qué asco! Pero ya tenemos los stats. Quería al menos tener pasta. Es que creo que hay que vender los objetivos y conseguir pasta, tío. Venga, a ver cómo limpiamos aquí. ¿Toto retazo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Me sirve? Creo que me moría, eh. Al final es lo que más pasta da. El fénix lo vamos a perder. El tema es llegar con Buil a defender titán. ¿Vale? Creo que aquí perdemos fénix, pero al menos... Hemos conseguido bastante pastuki. Rebote y otro. No, no, no. Los inventos para la cocina, chavales. Sé perfectamente la Buil que hay que hacerse con ADC. Ya lo hemos comprobado. Ahora cae un SQT después de esto. ¿Vale? Ya limpiamos. Ya limpiamos más o menos. Con los rebotiños son la maldita clave, eh. Os lo digo. Vale. Bueno, 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 bueno. Es increíble, tío. Me ha dolido. Eso me ha dolido, eh. Eso me ha dolido muchísimo. Que se me vayan los dos así. Eso eran mis rebotes ya, eh. ¿Vale? Los rebotes son desde luego la clave, eh. Pero aquí llega una puta wipe entera. Igual hay que tirar aquí una ulti. O meterse aquí. Incluso tanquear un poco, tío. O aegis, así que... ¡Cabrones a mí! Vale, vale, vale. Parece que se van. ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! Aunque sea. Mira estos como vienen ahora, tío. Venga, que tú te vas al pozo, cabrón. No me cojáis ahora, eh. Yo no tengo el dash. Estaría feo cogerme ahora, eh. Vale, vale. Mente fría, mente fría, mente fría, mente fría. Vale, se muere. Al titán no le quitan apenas nada. Hay que tener al SQ tener como sea, tío. Y de esto... El aura. ¿Dónde está? Rápido. Vale, me ha llevado una triple sin querer. Esta también se va a morir. Vale. Les quito una mierda, en verdad, tío. Está el titán pegando más que yo. Literal. Vale, pentita. Es que la voy a tirar directo. Es que me da igual. No me lo puedo creer, tío. Bueno, he aguantado, eh. Míralos, míralos, míralos. Vení. Vale, vale. Esto ya es otro daño, eh. No es una barbaridad, pero bueno. Se puede trabajar sobre este daño. Este va tuneado. Vale, vale. Están haciendo puta mierda, tío. Vale. Vale, este también muere. Este también va a morir. Me da miedo que me maten los putos minions, eh. Si algo así va justísimo todo. Vale. Ha fallado el pull, el del fondo. Cuando se van uno de vida duele mucho, eh. Vale, vámonos, 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 vámonos. 15, chavales. No, doble de robo de vida. No vale. Va contra las reglas el robo de vida. Solo puedes un ítem de robo de vida. Ni defensa ni robo de vida. Este es el reto. Tengo que defender a este fénix. Tengo que defender a este fénix como un auténtico león, eh. Vale, vale, vale. Le estoy partiendo, le estoy partiendo. Vale, vale, vale. Me voy a llevar a los dos. Creo. No quiero arriesgarte. Igual me lo llevaba y tal, pero no quiero arriesgar nada, tío. Y ahora, ahora hay que gestionarlos bien. Porque si me vienen los cinco al mismo tiempo, no me los cargo, eh. Pero si los voy matando uno a uno. Bien espaciados y tal. Pues estamos bien. Por ejemplo, ahora mismo este que me coja me da igual. De hecho, quiero que me coje y gasta la ulti mejor. Tío, vienen las weys que de verdad, eh. Vienen enseguida todas. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya nos curamos muy bien. Vale, refi. Tenemos 15 ahí, eh. Ojito ahora. Voy a coger esto. Bueno, a ver. A ver el daño ahora. Incluso podría matar a tres ahora con la ulti y luego quedarme contra dos y matarlos. Bueno, no sé si me los cargo a los tres. Se nota, eh. Se nota el dañito con las 15 y tal. Vale, triple. Nos curamos. No sé cuáles son mis semillas y cuáles son las de ellos, pero vale. Vale, 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 vale. Vamos, chicos, que esta es. Esta es la buena. Vamos, pa'lante. Creo que podemos por primera vez... Ahora se cae la partida. Es como ayer. Si se cae la partida, me muero de la risa. Que no es la primera vez que les tiramos la torre, eh. La primera vez que les consigo tirar la torre. ¡Sí! ¡Madre! Aún tengo la Aegis, eh. Tremendo, tremendo, tremendo. No voy a entrar por detrás. Está a mi derecha, que lo estoy oyendo. El Silvanus que falta. Es que es el Silvanus el alfa, tío. La torre no me pega mucho, ¿no? ¡Oh, cómo se notan las King Sizer, eh! ¡Uh, mi tonto pulear el de atrás! Vale, están a punto de llegar los otros Silvanus, eh. Vale, tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti y el rollo de anti-healing. Voy a curarme con la wave y tengo 10 segundos. Me viene ahora la wave mía. No me lo puedo creer, tío. No me mates, no me mates, no me mates. ¡No me mates, hijo de puta! No, 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 no. Pero no puedo tirar nada. Vale. Bueno, me puede valer, me puede valer. Pena. Eh, ¿has ganado alguna vez este modón? ¡Qué bajota! ¡Imposible! Ahora creo que sí. Que ahora, si no se me cae... Ayer lo tenía ganado, tío. Y el puto juego se cayó, tío. Le estaba en una situación igual que esta. Que ya me los estaba puliendo. Y va en la partida y se cae, tío. Tornate, ¿no? Este. Y voy a comprar crítico, creo. Creo que el de anti-healing. ¡Eh! Los putos animales estos, tú, a pusear como locos. El fénix está feo, eh. Tirármelo, eh. Yo creo que ya no me matan, ¿no? Ya no me matan, tío. Bueno, lo vamos a ver, eh. Si no me matan esto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho, mucho miedo, mucho miedo. Me da igual el fénix. Arme ahí. Los críticos van a ser la maldita clave, os lo digo. sí, sí, traesme contigo, me da igual porque quiero que mueras ¡Vamos! hay un Silvanus por aquí, creo no sé, le digo lo que fue que me robaste ese nuevo el otro día, cabrón toma mi venganza una banda, hijos de puta, tío toma, 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 toma me da igual, me da igual, me da igual o tanqueo, o tanqueo, o tanqueo Easy bueno, eso de Easy ¡cuáles fue real! ¡Uy! no me han hecho antes, hay que tirar eso ¿por qué ganas de despegar más, tío? si no compran nada de daño es increíble que no haya muerto ese pavo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡No! ¡Antihiling! ¡No, mi hijo de puta! ¡A vuestra puta casa! ¡Para vuestra puta casa! ¡No he muerto ni una sola vez! lo sabía con ADC se consigue, chavales con ADC me falta probarlo con magos, tío pero GG que os den por culo volvía por mi venganza de puta report me cago en vuestros muertos para los veganos acaben con vosotros ¡Lo he conseguido, chicos! ¡Ha costado! ¡Ha costado unos 10 intentos! pero al final lo hemos conseguido, chavales es demasiada ira contenida con estos hijos de puta, tío me llevan arruinando la vida tres días y hasta aquí ha llegado el vídeo con el reto de los 5 Silvanus si quieres que me enfrente a otros 5 picks cualesquiera dímelos en los comentarios aunque tenga en cuenta que no están todos los dioses del juego disponibles en este modo aún así algo se puede hacer lo seguiré haciendo en Twitch más o menos así al final de los directos para relajarme un poquito del arranque para acabar el directo normalmente últimamente me estoy echando un reto de estos contra 5 picks en difícil y a ver qué sale y nada más os animo que vengáis a los directos ahora mismo estoy en directo por favor veníos a saludar aunque sea ya veréis que lo pasáis muy bien suscribiros si queréis y todo eso y nada más, chavales darle like al vídeo y nos vemos en el siguiente chau chau